Dizas que no me quieres, ya me has carizo Pagaselo ganado por lo perdido La tarara sí, la tarara no La tarara sí, que la canto yo De la vuelta se encorró Con mucho decoro Con jarros y todo Que la sí manea Todo se manea Que se está caendo, que ya se cayó La tarara sí, la tarara no La tarara sí, la tarara no La tarara sí, que la canto yo La tarara sí, la tarara no La tarara sí, la tarara no La tarara sí, la tarara no Cararita mía de mi corazón La tarara sí, la tarara no Cararita mía de mi corazón ¡Gracias!